Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Así es Si a Cristo de rodillas Se la pide Él te la da Gracias Señor No importa que legiones Del enemigo Y hagan sufrir Por impedirme de grabar Este tercer volumen Si al nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrán que oír Aleluya Ahora danza 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 Hermanos Hermanos y hermanas Más fuerza Sobre todo La tempestad Así es Así es Ahora danza Ahora danza 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 Bendigo Bendigo a la vida Hermano Fernando Cho Dame a su amada esposa Que esté allá en la Unión Americana Gracias Gracias hermanos Y Un saludo Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina